Hola, espero estén súper bien, soy la Chef Daniel Sam de Decorando Pasteles y en este video les traemos un súper sorteo porque llegamos a los 40 mil Entonces, la verdad es que nos da mucha felicidad porque les cuento rápidamente que habíamos comenzado con este canal ya hace un tiempo pero por cuestiones de mil cosas de trabajo y así decidimos que no podemos grabar y hasta ahora empezamos a grabar cada semana así que recuerden suscribirse porque aparte lo necesitan para poder ganar este premio que vamos a sortear y puede llegar hasta su casa Entonces, igual les platico también que todo esto lo tenemos de venta en decorandopasteles.com que es una tienda que tenemos ahí en línea de repostería Entonces, les voy a mostrar qué es lo que se van a poder ganar para que se emocionen y que espero les guste y recuerden que vamos a seguir sorteando este conforme más crezca nuestra comunidad así que recuerda compartir el video, suscribirte y pues darle un like y bueno, ahora sí pues ya lo que se podrán ganar va a ser dentro de esto algo súper básico que son este juego de cucharadas medidoras que las vi de colores y dije las tienen que tener porque me encantaron y vienen por aquí las medidas de lo que usamos y yo sé que en muchos videos ustedes han visto como las trabajamos así que las van a poder usar el que se las gane y el otro es este boleto para cupcakes que a mí me súper encanta creo que es muy básico que lo tengamos es como para el tamaño estándar así que yo pues sí se los recomiendo mucho y si alguien lo quiere tener recuerden que lo pueden comprar en línea otra de las cosas que me encantan y han visto por ahí en un video de la sirenita es este juego de estiletes o modeladores que a mí me gustan mucho porque son piezas como chiquitas y te sirven para cuando haces monos pequeñitos de fondant te van a servir mucho mucho para eso así que les van a encantar otro de mis favoritos y que yo se los quiero compartir es esta espátula alisadora para pasteles altos les va a encantar y lo pueden ver en el video de el pastel marmoleado con textura de geoda uno de estos monos que este les voy a decir me gusta mucho porque así como viene esta imagen se la recomiendo bastante viene por ahí la receta y sirve para tanto lo salado como para hacer cosas dulces como unas cake pops y a mí me encanta y estos cortadores de cupcakes que están bien lindos para hacer tus galletas o cortes con fondant y por supuesto unos juegos de capacillos chicos y los estándar que van a quedar perfectos para tu molde de cupcakes inclusive este va a quedar súper bien en tu molde y este molde de silicón que les va a servir mucho por ahí tengo un video de cómo trabajar estos moldes de silicón con betún les voy a poner todos los links abajo para que vean cómo trabajarlo y les va a servir para fondant, para chocolate, gelatina, jabón, etc, 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 etc les va a servir mucho y lo último que a mí fue algo que yo iba pasando y lo vi y dije es que yo soy como que colecciono todo lo que vean de cupcakes todo lo que vean de pastelitos, de donas, etc yo la verdad es que voy viendo y en las tiendas de repostería es algo que me gusta mucho, mucho ver entonces si por ahí ven videos ahí de mi vida personal yo creo que a lo mejor salgo comprando este tipo de cosas como este que les voy a mandar son dos collares con forma de cupcake y está súper súper bonito entonces lucen mucho son dos cupcakes que vienen aquí viene siendo este rosa y este que trae así como su capacillo de café la verdad es que están bien lindos yo tengo uno igual y este se lo voy a regalar este para la persona que se lleve todo en el sorteo así que espero que les guste mucho y ahora sí les voy a decir cómo hacerle para ganar todo esto y ahora sí la dinámica para ver cómo se lo ganan que es súper sencillo primero que nada es estar suscritos al canal de Decorando Pasteles Oficial eso es muy importante lo segundo es comentar aquí abajo o sea en los comentarios su nombre completo, de dónde nos siguen de qué país o qué ahorita mencionábamos porque queremos saber de dónde nos están viendo y también pues todas sus redes sociales porque es súper importante para nosotros saber dónde nos vamos a localizar el tercer punto también es importante que compartan este video o sea este que están viendo en este momento en cualquiera de sus redes sociales con el hashtag saludos azucarados que ya saben que es algo que siempre hago en mis videos pues por ahí ponen el hashtag saludos azucarados y el cuarto punto y último esto es pues muy fácil y seguramente muchos lo saben o ya lo hacen es seguirnos en todas nuestras redes sociales que viene siendo en YouTube o sea este canal en Facebook y en Instagram para que estén súper súper al pendiente y que chequen por ahí porque por esas más redes vamos a anunciar al ganador para que este premio pues pueda llegar hasta la puerta de su hogar no importa en dónde estén porque recuerden que este sorteo es internacional así que por ahí estén súper súper al pendiente y bueno ya queremos ver quién es el ganador de este sorteo el que le llegue hasta su casa el que se lo gane recuerden que nos tienen que enviar una foto ahí con el premio de que yo fui el ganador y bueno pues me despido yo soy la chef Dani Orsan de Decorando Pasteles les mando todos muchos muchos saludos azucarados muchas gracias por estar siguiendo los videos y estarnos viendo la verdad es que estamos súper contentos y agradecidos con ustedes y los seguiremos viendo por aquí en el próximo video y recuerden que tenemos tienda en línea de decorandopasteles.com así que nos vemos en el próximo próximo video Bye Bye pero hazlo de aquí enfrente ahí ya se ve padre ¿cómo? ya hace rato que estoy desde aquí ¿qué hago? ahí pasa si quieres bailando raro o no sé así por todos lados ¿de qué? ándale sí ok salte de abajo para arriba bien y y y y y y